¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí Galia saludándoles. En el video de hoy les voy a mostrar tres correos bonitos que recibí de parte de tres queridas amigas. Más o menos me llegaron al mismo tiempo estos dos de ellos y este justo me llegó hoy. Entonces yo ya estaba pensando hacer video de mis dos amigas que recibí casi juntitos. Pero al recibiriste dije bueno voy a hacer el video de los tres juntos. Muchas gracias Mercedes, Irene y Ruth. Son tres bien diferentes correos bonitos porque bueno por ejemplo Irene yo no sabía que me iba a enviar una cartita. Y yo creo que llegó cuando yo estaba de vacaciones solo que mi esposo recibió la correspondencia todos esos días. Y como que los acumuló todos en el auto, en el asiento trasero. Entonces toda la correspondencia, la que era de él, si la bajaba del auto obviamente y la leía lo que tú quieras. Y toda la que era mía, sobre todo porque esta venía en una cartita muy pequeña, les enseño el sobre, es un sobre pequeño. Esta la dejó ahí en el auto. Si no fue hasta que el lunes que fuimos a llevar a Liam a la escuela. Que yo me siento en el asiento trasero porque Liam se marea. Si se sienta atrás tiene que sentarse adelante y estar viendo el panorama. Y vi una pila de papeles, era más que nada propaganda, sobres y cartas. Ahí me llegó también el catálogo de Ikea. Y recuerdo que vi ese porque estaba bastante grande. Y luego empecé a ver qué más correspondencia había ahí. Había otro tipo de cartas, estaba esta cartita. Y hasta entonces me di cuenta que la tenía. Claro que yo la posteé en Instagram. Pues bueno, llegó mucho antes Irene, mucho, mucho antes. Solo que no la había visto, no la había visto hasta que me senté en el auto. Y bueno, iba sentada en el asiento trasero. Y fue que vi un montón de correspondencia. Pues bueno, esta de Ruth me llegó hoy. Justo hoy en la mañana. Ahora sí, mi esposo baja, checa el busón y se trae todo. Se trae todo, ya no lo ponen en el auto porque ya lo regañé obviamente. Entonces bueno, les muestro lo de Ruth. Ruth, muchas gracias por tu cartita. Es súper sorpresa. Yo no la esperaba en realidad. No sé si ustedes recuerden, yo le envié un correo bonito a Ruth por su cumpleaños. Y para responder un correo que ella me había enviado. Y pues bueno, ella me ha hecho una cartita nueva. Que aquí, en este sobrecito tan bonito, que es con papel vellum, tiene búhos. Y está súper bonita. Aquí adentro está una cartita que ella me ha escrito. Pues bueno, la cartita no se las muestro. Claro que las hojas están súper bonitas. Están súper bonitas el diseño de las hojas. Pero bueno, no. Esto es más privado. Y en este sobrecito me envía estos recortes de tags. Que yo pienso que Ruth las ha recortado porque... Porque se ven bonitos los troqueles. Yo imagino que están troqueladas. Son recortes troquelados. Y están estos tres. Están súper lindos. En doble cara. Este. Y este. Ahora estoy grabando desde mi celular. Y yo espero que salga bien el video. ¿Qué pasa? Que la cámara... Como siempre, se me olvida cargarle la batería. Y quería hacer los videos porque es que les voy a decir que estoy trabajando en unos proyectos de correspondencia, obviamente. Que es lo que siempre tengo pendiente. Y de... Empezó mi vida en scrap. Entonces estoy bien ocupada haciendo cosas que ninguna está terminada. Que es lo peor. Aquí Ruth me dice que espero que ella... Ella espera que le guste mucho. Y es que me hizo este. Me hizo este marquito. Y está bien bonito. Está bien bonito. Está llenado de detalles. Ruth es precioso. A mí no sé. Me encanta. Me encanta. Me encantan los colores. Me gusta mucho el color morado. Mira este que dice. Aquí le he puesto papel morado. Y acá también. Estos tonos no sé por qué. Me encantan. Me encantan. Gemitas moradas. Pues bueno. Es un marquito. Ella lo ha pintado. Y yo me imagino que por aquí se meten las fotos por aquí. Y lo voy a colgar aquí en scraproom. Ruth, muchas gracias. Está súper bonito. Sí lo... Es precioso. Es precioso. Claro que me gustó y mucho. Lo voy a poner aquí en mi cuarto. También Ruth me envió esta mail tag. Porque yo le envié una. Y le pedí... Le pregunté que si me podía ella enviar una. Y bueno. Ya aquí me ha contestado algunas cosas. Y esta es la cartita de Ruth. Está todo súper lindo. Y les digo. Voy bien lenta. Bien lenta. En... En hacer proyectos. Y bueno. En subir videos. Entonces. Quizá. Las voy a saturar. Lamentablemente. Con videos de compras. En lo que van saliendo los proyectos. Y los voy filmando. Porque bueno. Una cosa es que los haga. Y que los filme. Pero no los puedo publicar. Porque es tarde en llegarles a mis amigas. Y entonces. Ellas. Algunas de ellas. Si ven mis videos. Y si. Yo publico el video. Antes de que ella les llegue. Lo que les envíe. Pues se pierda la sorpresa. Entonces. Van bien lentos. Voy a ver como. Como le hago para. O que otra cosa puedo hacer. Esto. Me lo envió. Irene. Irene. Muchas gracias. Ella tiene un canal de YouTube. Donde hay muchos tutoriales. Es un recorte. Y. Y a lo mejor. Esta tarjetita es posible. Que esté en su canal. Aquí lo ha puesto. Como que con capas. Se ve como que. Lluvia. Y aquí gotitas de lluvia. Está degradado. Este hombre. Le quedó bien. Quedó bien lindo. Y bueno. Acá. Le ha puesto. Hecho por. Irene. 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 Les voy a dejar todos los enlaces. Como quiera. A sus redes sociales. También está en Instagram. Y en. Bueno. En YouTube. Les voy a dejar todos los enlaces de Irene. Y también me envió. Estas stickers. Están súper bonitas. No las tenía. Están súper lindas. Esto es de Irene. Y. Por último. El de Mercedes. Esto. Ella es una amiga de Instagram. Merche. Yo le envío. Ella me preguntó. Si queríamos. Quería intercambiar conmigo. Que si yo. Quería también. Le dije que sí. Solo que. Me tardé mucho en enviarle. Un correo bonito. Tengo un video. De lo que le envía a ella. Les dejo el enlace. De ese video. Y. Luego ella me contestó. Pero que pasa. Que ella vive en Mallorca. Y yo estaba de vacaciones. Allá en Mallorca. Y dio la casualidad. No que yo estaba allá. Y ella. También me envió. Un correo bonito. Y me dijo. Si hubiera sabido. Que venías para acá. Porque más o menos coincidió. Este. Pues. Yo te lo hubiera dado en persona. Y está. Súper bonita. Esta tarjetita. O. O flipbook. O como que flipbook. Tarjetita. Está súper lindo. Yo esto ya lo publiqué en mi Instagram. Y yo no sé. Yo muchas veces veía este tipo de tarjetas. Y yo no sabía cómo se hacían. Y ahora ya la veo así de cerquita. Me es más fácil. Como quiera. Merche me pasó un video. El video tutorial. De cómo hacer esta tarjetita. Está súper bonita. Aquí dice. Happy Meal. Aquí le puse mi nombre. Aquí. Pues estas son estampaciones. Que ella ha iluminado. Aquí me manda este sellito. Y aquí le ha puesto aquí su sellito de Merche. 1980. Ese es su nombre. O su nick en Instagram. Acá le puse un sobrecito. Y bueno. Aquí está la cartita. Está bien lindo este correo bonito. Y. Déjame la cierro. Al reverso. Así está. Y tiene dos estampaciones. También me envía regalitos. Esta es una pizarra dice. Con palo. Pizarra con palo. Y tiene aquí una catarina de madera. Y pues bueno. Es de madera. Aquí dice. Le puse este papel. Porque se pega el sobre. Este que está aquí. Aquí me envía unas stickers. Todo así como que de enamorado. Ahí lo vio. Súper lindo. Y esta bolsita. Que también está bien linda. Me gustaron esos mostritos. Y adentro. Bueno. Me envía un montón de chuches. Y hasta un cafecito. Yo pienso que es café. Sí. A lo mejor es café instantáneo. Y acá me envía. Esta es una. Una tag. Un cordoncito. Aquí una. Una servilleta. Está en español. Bueno. Son dos servilletas. Súper bonito. También delicaditas. Unas estampaciones. De esta niña. Se me olvida. ¿Cómo se llama? Ay. Se me fue el nombre de esta chiquilla. No. No me acordé. Me envía. Dinero. No. No es dinero. Son para escribir. Notas. Pero Liam lo vio. Y dijo. Ay. Te envío dinero. Y así. Doscientos euros. Y una tarjeta de Mallorca. Porque ella vive ahí en Mallorca. Les dije que yo fui de vacaciones ahí. Bueno. Aquí me ha escrito algo. Súper bonito. Me gustó mucho. Yo queremos regresar. Liam y yo queremos regresar pronto. Unas stickers de emojis. Ay. Me encantaron. A Liam también. Él las quiere usar. Ve. Yo creo que sí. Les voy a. Bueno. Las que él quiere usar. No sé si lo voy a adornar en su agenda. Y a otras me las quedo yo. Y estas. Stickers. Pero. Estas stickers. Yo pienso que son de cheap port. Sí. Son cheap port. O sea. Es que se ve gruesito. Bueno. A ver. A ver. Cómo se ve mejor. Así. Verdad. Así. Estas stickers. Están súper bonitas. Parece como. No sé. Estos dos me parecieron de enamorados. Bueno. Está bien bonito todo. Esto es lo que me envía Mercedes. Y. Bueno. Eh. Como les digo. Estoy bien lenta. En. En hacer proyectos. Y. En hacer subir videos. Y etc. Entonces. Este. Bueno. Ahí. Discúlpenme. Si. Si. Si no. Estoy subiendo videos. En estos. En estos. En estos días. Amigas. Irenka. Mercedes. Ruth. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Yo. Intentaré contestarles. Lo más pronto posible. No les prometo que este mes. Porque les digo. Lo tengo bien saturado. Tengo siete correos bonitos por hacer. Dos. Ya los estoy avanzando. Y. Tengo todo lo que es mi vida en scrap. Que bueno. Son. Veinte temas. Ese no lo he empezado. Apenas si tengo las fotos. Y. Y. Bueno. A lo mejor los voy a saturar con videos de compras. Ok. Ya. Me despido chicos. No le quiero hacer más largo. Yo. Les envío. Muchos abrazos. Muchos saludos. Muchas gracias amigas. Todo es precioso. Me encanta. Mi cuarto se va a llenar de todas sus creaciones. Y así. Yo me inspiro. Y pues bueno. Ahora sí. Les dejo los enlaces a las redes sociales de ellas. A dos de ellas las encuentran en Instagram. Bueno. A todas. Sí. También Ruth. Todas están en Instagram. Solo. Irenka tiene canal de YouTube. Con muchos tutoriales. Les dejo el enlace de su canal. Para que vayan. Y la. Y la conozcan. Y. Y. Aprendan mucho de ella. Y pues bueno. Ahora sí. Me despido. Muchos besos. Muchos abrazos. Y muchos saludos desde Bélgica. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye.